hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal a partir de ahora esto va a ser una serie en la que esté yo y mi queridísima amiga julia y esperemos que hagamos muchos episodios de estos y que os guste yo no sé muy bien de qué va y mi amiga que se llama julia que está ahí mismo acompañándome como que tampoco pero bueno gracias por acompañarme venga vamos para acá dale click a este texto para descargar el vale me da pereza leerme todos estos textos que hay aquí este botón es para cargar la pistola que ya la tengo aquí cargada hombre que acabo de recibir doble gracias gracias me han dado la pistola y me han dado su medición ven para aquí de aquí me falta que quita que te quita y a ver ábrete sésamo que no nos deja ahora 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 thank you no no te creo no te creo y gracias por acompañarme hombre ahora ahora no me deje ahora ya 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 gracias gracias por estar aquí para esta serie venga diana en este creeper que en amor este qué especie de creeper es ya está ya está me da pereza matar más pobres creeper oye que a mí no me mates bueno el que sea vamos por aquí vamos con las escaleritas vale vamos a seguir la flecha esperante voy a disparar al pobre creeper que se lo merece después de no sé cuántas explosiones a ver perfecto salida no salida no vayas que no vayas así a salida que te estoy viendo venir que por qué como no te lo dejas ya me han quitado la garganta a mí no uy y cómo se come espérate que yo voy a por un poco una manzana de verdad pues qué verdad aquí no hay manzana aquí o qué que tampoco hay libros aquí hay una manzana gracias a dios voy a comerme una ni idea bueno ven bueno vamos que es que tenía hambre venga vamos gracias por decir y ahora tú venga te espero venga vamos quítate quítate de ahí por fin quítate 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 y dale de nuevo dale de nuevo ahora ahora no vale yo estoy bien armado que tengo muchas balas y tú serás no he vuelto para atrás para nada ya ves y tú no has cogido pistola verdad no da igual no salida no no salida no barra estrella barra es que ahí es salida es que ahí es salida y aquí lo pierdo todo no bueno da igual yo he venido aquí a perderlo todo verdad aquí no lo he perdido ah pues sí no David venga ya a ver barra estrellas bueno venga vamos aunque estemos sin armas aquí podemos hacer muchas cosas el ayuntamiento dame una dame una que no me quieren dar monedas como veo ayuntamiento y que vas a estudiar ahora pate que me pasaba trabajos legales del servidor gps con este comando puedes ir a un trabajo vale todos los trabajos están equilibrados vale leñador hola quiero trabajar como tú los leñadores solo tienen que talar y vender la madera en pescadores lo mejor es que pues que bonita las flores no que le he quitado que le he quitado no puedo tú estás bien hay casi no me deja quitar eso minero quiero trabajar como tú vale da igual quiero trabajar como a ver no hay nada aquí a ver si hay algo nada bueno salida otra vez puedes si es lo que quiero página del servidor no quiero yo ahora de verdad estás conmigo ay que guapo eventos para acá a ver hacen falta varias me da igual me da igual yo voy por aquí aquí no se puede porque 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 no se puede a ver aquí están las habilidades ven a ver habilidad esto es salida aquí importante habilidades químico comerciente la que tú no te creo no te creo vale interesante déjame una a ver aquí para qué será ven ven oye vente por aquí vente por aquí vente por aquí yulia venga vamos sígueme que sé que es por aquí perfecto hemos no tonto eh no que esto es ahora ya está me la anda vale me ha gustado como interactúo quiero a ver interactúo con el user fair vale y cómo se hace eso vale salida venga yo me voy de aquí uy esto qué es no te creo esto ah vale está salida hola no te creo qué guapada tía tú dónde estás what tía tú dónde estás no sé apareció cayéndome y yo también a ver dónde estás what pensaba que te iba a perder pero estás aquí estás aquí ah no no ah sí sí no dónde estás dónde estás que te he visto por un momento no te creo polis ala qué guapo guerrillero cómo se le da trabajar por dios disfruten de su estancia esto qué es y yo estoy aquí paseando por el ayuntamiento diría yo ay no te creo no te creo el súper sol que encima son puertas automáticas no te creo bueno no es que sean te voy a pegar no te creo me puedes cambiar muchas cosas no venga gracias gracias no en serio cuánto venga hola joaquín me gustaría tener música tuya a ver vale un poco de cactus por aquí no a ver David tú no has ido ya a los pipas aún no pero estoy en el súper sol con hambre que es que no me quiere dar comida esta tía o qué hay pipas y tú dónde estás oye que nervios ya está me voy al hospital adiós vuelva pronto como y eso que ha sido mamá mmm vale quiero quiero dormir se ha establecido el punto de reaparición sin esto y yo buscando comida vale ascensor a ver yú qué guapo ascensor sí sí ¿cómo se le da al piso? Oh, qué guapada de esto. Bueno, a ver. Quiero seguir. Que me ha asustado este tío. Ah, vale, que es el hermano de Julia. Venga, le pongo ok. Venga, veamos. Que estoy con el hermano tuyo. Estoy ahora con tu hermano. Es que estás en... Ahora estoy en el ascensor, que no sé cómo... Que no sé cómo... Ahora, ahora, ya está. Uy, qué guapo eres, Dani, con esa esquina. Vale, David, ¿tienes un cofre? Sí. Colócalo y quítalo. Pero aléjate de la gente. Qué guapada. Ya tienes tus cosas. Y... ¿Pipas con sal? ¿Qué toqué? Por Dios. ¿Pipas con sal? Ñam, ñam. Por fin puedo comer. Por fin. Por fin, por fin, por fin. Ya está. Ya está, que ya no tengo hambre. ¿Puedo trabajar? Venga, vamos. Pero... Pero... ¿Qué vamos a hacer primero, Julia? Ah, esto es para correr más. Vale. ¡Thank you! A ver. Ven. ¿Pero vamos a hacer cazador? Por fin. Lo que me recomienden, Dani. Vale. Gracias, gracias, thank you. ¿Qué te ha dado? La bolsa está en dinero que ya no hay nada. Ya está. Ay, qué guapo. A ver. Otra bolsa de dinero con rodajas de sandía, lo que sea. ¿Y dónde está la moneda esa? David, taba... Paquete de tabaco. ¿Esto qué es? ¿Dónde estás? Ah, vale. Está aquí. Voy a fumármelo. ¿Ves esto? ¿Me estás...? Un brindis. Ah, no. Pipas con son no. Un monstruo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se puede matar? Depende de si yo sé. Si yo creo que... ...hacer para que no... Vale. Una guía es lo que necesito. Ya está. Ya. Tía. ¿De qué trabajamos? Ah, vale. Ya sé. ¿De qué? Lo que le ponga aquí. Vale. Muchas gracias. Voy a intentar trepar un árbol. No, no. Oh, sí, sí. ¡Uy! Oye, pensaba que las vallas estas. Oye, ¿esto qué es? Se me está buggeando. ¿O qué? Esto es... Esto qué guapo es. Esto me está buscando un montón. ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te estoy buscando? Ah, vale. Estás aquí. Vale, ya está. Aquí estás. A ver, necesitas... Aquí, interesante. A ver. Voy a seguir tomándome más pipas con sal de estas que hay aquí. ¿Cómo? Ya está. Debe echarle más. Ya está, perfecto. Bueno, tengo la y no me voy a ir. Ya veo que estás teniendo problemillas. A ver, David, vamos a ir a un trabajo de cazador, ¿eh? Venga, vale. ¿Y esto qué es? Un mate de hierro. Ay, qué guapo. Ven, anda. Yo no sé muy bien por dónde es. Ni yo, y yo menos. ¿Esto lo ha hecho todo tu hermano? Sí. Hijo de las castañuelas. Pero no vayas tan rápida que yo voy como una tortuga. Ya está, puedes seguir. David corre y a la vez salta. Uy, así va mejor. ¡Uy! Perfecto, perfecto. Muy bien. Saltando aquí. Por acá. Y yo te acompaño que por eso te he contratado. A ver, ¿qué dice? Usted está saliendo de... Vale, hay que entrar, hay que entrar. Zona de descarga. ¿Te he visto que es un trabajo? Zona de descarga. ¿Por qué se me acaba tan rápido el hambre? Y a mí también. ¿Y yo qué... ¿Cuántas pipas te quedan? Me quiero comprar un alquiler o algo. Y así vivimos los dos juntitos, ¿verdad? No sé si se puede. Vale, pues yo... Vamos a juntar el dinero entre los dos, venga. Tengo que trabajar de algo. ¡Quiero apagar esto! ¡Que te apague! ¡Ya está! ¿Has visto cómo? Eh... Julia, ¿dónde estás? No, que se me ha bugueado. ¡Ya está! ¿Esto qué me ha pasado? ¿Hola? Vale, ya está. No, que se me ha bugueado. Que se me ha bugueado. Ahora, ahora. Es que tenía... Es que había apagado una de estos... Espérate que se me... Y ya, espérate, ¿eh? Que se me ha bugueado. Que se me ha bugueado. ¿El qué? Ahora, ahora. Que es que... Se me ha... ¿Esto qué? Por Dios, esto aquí... Estos... David, eso es que tienes la... ¿De verdad? ¿En serio? Sí, ni siquiera estoy avanzando nada. Claro. El server está ajusteado en Latinoamérica. Te odio, americana. Por eso no. Cuento que yo me salgo. El único episodio que hagamos y se acabó. Sí, claro. Sí, pero... Pero me puedes ayudar. ¿Me empujas? ¿Qué se me está bugueando esto? Ah, hola, guapo. Pareces borracho. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿En serio? Yo no quiero un estafado. Demasiado lag. Eso de la mano. Quítate eso de la mano. Oh, ya. Ya está. Ya, que ya me lo he quitado. Gracias. Era porque... Pensaba que era lag. No, en serio. Era lag. Era un bug. ¿Qué hermano? Menos mal que tu hermano es listo. Porque si no... No, porque va más lento por tener eso la mano. No. Sí, bueno. Oh, qué guapo. ¿En cuánto dinero tengo? Muy poco, pero... A ver, vamos a ir a cazador. Vale. Y yo, mientras tanto, me voy a fumar un cigarro. No le dejo nada, ¿eh? ¿Me puedo fumar a un cigarro? Es que yo no tengo dinero. Y yo estoy aquí con un cigarro. No, no, pero el cazador es esto. Pues eso es Hunter. Ven, ven. ¿Dónde estás? Ah, vale. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Te quieres casar conmigo en este juego? Marc. ¿Cazador? A ver. Sí, ¿y qué hago con el papel? Papel. Aquí hay comida. Yo, qué guapada. Voy a comprar... Bueno, ahora... ¿Y qué se supone que tengo que casar aquí? Espera. Ya está. Ven. ¿Tú cómo tienes tú una pistola y yo no? Ponte. ¿Cómo que cuesta 500? Yo no tengo 500. Ponte el bate en la mano. Y mata animales. Pues te mato a ti primera. Ah, cuidado, que aquí te pueden matar la gente. ¿Está bien? Sí, ya lo sé. Se acabo de ver antes que me han... Matado. ¿Qué te han matado? Espate. David, no me pegas, ¿eh? Te puedo pegar una vez más. Pégame a mí una, por fin. Ay, conejo. Quiero matar conejo. ¿Dónde está el conejo? Ahí, las pipas estas. Lo que no sé dónde se vendían. Porque mi hermano puso algo. Y yo estoy aquí comiéndome pipas. Y ya no tengo más pipas. ¿Qué puedo manejar? Ya ves. Hay una oveja. Pues la oveja esa, déjamela a mí. Hay dos. Pues entonces yo mato una y tú matas a la otra. Pero ¿dónde te metes tú? Ah, vale. Ya te he visto. Ya te he visto. A ver. Ay, qué guapo. La comida no sé si la vendemos. O no la quedamos. Yo quiero quedármela porque es que... Yo no sé dónde encuentras tus animales, que yo todavía no he encontrado ni uno. Pero déjame al menos uno. ¿Sabes qué quieres que haga? Busca. Atusca, atusca, atusca. Atusca. Thank you. Mis vacas. Vaca. Que original hay que ser. Gracias. Gracias. Vale, ya tengo esto. Bueno, busca bichos. Voy a buscar un Julius. Este es mío. Y te lo quito. ¿Qué tal? David, no vayas a los animales que yo voy, hijo. No. Venga, anda, toma, toma. Toma. Vaca. ¿Qué te ha dado aquí? Una carne. Coge la carne. No, no pasa nada. Quédatelo. Vale, así puedo comer algo. O me lo como, me lo como, aunque esté crudo. Me da igual. Ya está. Ya no como más. Toma, ¿tú? Toma, ¿tú? ¿Dónde hay más vacas? A ver, David, sepárate de mí porque... Sí, ¿dónde hay más vacas? No sé, David. Sí, ¿ahora qué? A ver. Mato árboles, ¿te imaginas? A ver. Bueno, a ver dónde estamos. Bueno, dónde estamos sabemos dónde es. ¿Ves algo? A ver, espera. Que yo vaya a ir por aquí. Espérate. Zona privada para cazadores. Vale. Tengo que... Espérate. Voy a usar GPS. Para ir... Para ir... Venga. David, come pipas. Si no, me quedan ya. Espérate. Oh, no. No. Mucha comida. Espérate. Banco. Sí, quiero banco. Ir al banco. Zona privada para cazadores. Espérate que me estás viendo con un billete en la mano. A ver. ¿De dónde lo has sacado? Me lo he encontrado en el suelo. Pero si sos un mechero. Pero si... ¿El qué? ¿Esto? Sos un mechero. ¿En serio? Yo soy un mechero. David, no me peguen. Que no te he pegado. Déjame, déjame. Vale. David, aquí yo voy a salir a las manos. Porque te he pegado. Vale, pues yo me voy al banco. Yo me voy al banco. Vale, espérate que yo ya... Voy a seguir así, a ver. Cazador. Esto es. ¿Dónde estás? Espérate que... ¿En serio esto qué es? ¿Dónde es...? Vale, a ver cuánta página tiene esto. Vale, no tiene mucha. Me da para pereza leérmelo. Venga, gracias. No sé dónde lo he puesto yo antes. A ver, el GPS. Pescadores. ¿Me voy a pescador? David, ¿te vas a separar ya de él? No, no me divorcio. No, no me voy a divorciar, ¿no? Almacén. ¿Dónde estás? Hospital. Aquí, espérate que estoy buscando el de cazador. Aquí, este es. Vale, estoy... ¿Me ves? ¿En lo de cazador estás? Sí, me voy a coger el curro, que es que me dice que estoy a 110 bloques. Enseguida vuelvo. No, quédate ahí, que amor. Espérate, ya estoy aquí. ¿Me ves? No, espérate que voy. Bueno, mientras tanto me fumo otro cigarro. Oye, no me lo puedes fumar. Ya está, ya está. ¿Me ves o no me ves? No, David, espérate. Acabo de ver. No, este conejo se me ha escapado. Este conejo se me ha escapado. Este tontito conejo. Ya está, lo he tenido que matar yo por mi cuente, ¿verdad? ¿Otro conejo? Y bueno... ¿Conejito vuelve? Bueno, no, no voy a volver. Yo estoy súper perdida. Y yo estoy aquí... ...eh, haciendo cosas. Me voy hacia el recinto. No, voy a lo del cazador de aquí. Sí, al recinto de cazador, sí. Aquí es. Vale. Eh, hola, ¿cómo te has teletransportado? Sí. Paper. Es que yo no tengo... No, David, mira. Es que yo no tengo... Dale, clic derecho al cazador, ¿vale? Sí. ¿Y ves la piedra que pone... ...guay? Comprar, sí. Vale, pues... ...le das. ¿Y crees todas las cosas que hay? Sí. Mira los precios que tiene. Barato. Vale, pues si le das... ...eh... ...vende lo que tiene. Que no tiene... ¿Vale? Me dice que no tengo suficientes objetos para vender. ¡Qué caca! Yo para esto... Pero, David, marca lo que tienes. Vale, ¿y cómo lo marco? ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo 800 de dinero. Y yo no sé... A ver, David. ¿Cómo puedo ver yo mi dinero? Mira, el dinero, ya está. A ver si así me va. ¿Tienes nada? Yo tengo cuarent... Yo tengo... Esto. Yo tengo 240. Joder, pero porque yo... No, que yo no quiero bolas de nieve. ¿En serio me tienen que comprar bolas de nieve? ¿Esto qué es? No, en serio. Que es que de verdad. David, pero que no hagas lo que te da la pena. David, me quieres matar, ¿no? Casi. Yo me voy a minero mejor. Pero no vas a vender lo que tienes. Es que no sé cómo se vende. Comprar, venga. Pero si no me escuchas, David. Y... Es que dice... Dale a buy. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, si tienes una carne, pues seleccionas la carne y le das click. Y ya está, y lo haces. Y te dan click. Ya, ahora, ahora, por fin. Y no me pueden dar... Y vamos a la mina y vamos a hacer dinero para comprar una asquilera. Venga, vamos a hacer dinero. Venga, fabricante de dinero. Venga, GPS. Espérate que transportista, ¿no? ¿Dónde está minero? A ver, me dice que estoy a 250 bloques del destino. Ay, qué guapo el coche. David, yo no tengo dinero. Y tú preguntando, venga. ¿Para qué va el dinero? Y yo estoy aquí, yendo súper rápido. Te espero en la mina. Vale, David. ¿Cuánto dinero tienes? Pon más brazos que les quiero. Y hay que hacerle dinero. A ver, dice que de dinero tengo 92,6. Ay, ven, vamos a... Espérate que yo estoy siguiendo esta carretera para ir a minero. David, vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Vale, me tomo este monster. Y con eso terminamos el video de hoy. ¿Te has metido en el túnel? Gracias. ¡Gracias. Hasta aquí. Gracias.